Hoy conoceremos el trabajo científico de la doctora Cecilia Vergara Montesinos, licenciada en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y doctorada en la prestigiosa Universidad de Harvard, Estados Unidos. Su línea de investigación es la fisiología, biología celular, biofísica y modulación neural de la excitabilidad muscular. Yo he trabajado siempre en relación a excitabilidad celular, que tiene que ver con cómo las células se comunican mediante señales eléctricas. Uno de los temas que estoy abordando en este momento es el rol neuromodulador que tiene cobre en el sistema nervioso central. Este es un rol que es un poquito desconocido, pese a que todas las células de cualquier animal aeróbico necesitan tener cobre y todas tienen. Y si no lo tienen, son letales. Pero muy poquito o mucho cobre, porque el cobre tiene particularidades, digamos, como metal, hacen que sea dañino. Y hay dos patologías humanas que tienen problemas, uno por exceso de cobre en el sistema nervioso central y otro por déficit, que tienen síntomas neurológicos. Entonces, el entender cómo funciona el rol normal de cobre podría darnos luces de cómo se podrían explicar las alteraciones que hay por exceso o por déficit en las patologías que se conocen en humanos, que son las enfermedades de Wilson y de Menkes. Señala que llegar a la Universidad de Harvard no debe ser mirado como algo imposible o lejano para los jóvenes científicos. La libertad que da dedicarse a responder una pregunta que uno mismo hace es fantástico. Y cuando uno tiene la personalidad adecuada para sobrepasar esas frustraciones, es fantástico dedicarse a la ciencia.